Me despido rapidito porque tengo que ir a Marcelino Vélez Santana a conectar con nuestra compañera Daya Sena que tiene información sobre los restos de John Percival. Adelante compañera. Félix, si es que momentos cruciales se han vivido a estos últimos minutos. Los restos del cadáver iba a decir. Manos ensangrentadas, Rafael Percival Peña confirmaba el fallecimiento de su hijo quien fue asesinado a tiros por agentes de la Policía Nacional la tarde de este miércoles en Bonao, una cabaña donde se pretendía que era el centro donde este se estaba escondiendo ya que era buscado por la Policía Nacional por cometer diversos delitos. Su cuerpo ya está aquí en la morgue del Hospital Marcelino Vélez Santana siendo custodiado por todo un contingente policial e inclusive un camión de la misma Policía Nacional impedía visualizar cuando se desmontaba el cadáver desde la ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses hasta la morgue de este hospital donde había sido el último depósito de este cadáver y se le practicaría también una autopsia la que confirmaría la razón exacta por la cual este falleció. Nosotros también nos mantuvimos aquí a postados durante más muchísimos minutos también y horas. Hace una hora exactamente también vino Rafael Percival Peña totalmente vestido de negro y asimismo responsabilizaba al presidente de la República, Danilo Medina, de haber causado el fallecimiento de su hijo, dando órdenes directas a los organismos de seguridad para que lo acribillaran. Así que esta es toda la información. Ya más adelante le llevaríamos un amplio detalle de toda esta cobertura que ha mantenido NCDN durante este día con la muerte a tiros de Percival Matos. Así que esa es toda la información. Yo ya retorno al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Daya Sena desde el hospital Marcelino Vélez Santana. Allí desde Bonao, ¿verdad? Desde el escenario de la cabaña de Fuente del Placer.